dice señores amable yo tengo un vídeo ahí donde sale una declaración ayer de jomer el meloso hay señores yo merezco los el controversial diciendo que él tiene el género urbano dominicano en sus manos o sea que él está controlando ese género ahí anda un vídeo por aire de jomer el meloso en una entrevista con el influencia el comunicado el único el porán donde él dice que de eso no hay duda como el alfa está en miami ahora mismo el género lo tiene el dominado en la mano entonces hay muchas han habido muchas críticas de toque al ha dicho mucha gente dice que si él no pudo controlar la avioneta que tenía muchos otros movimientos el número uno bueno si él lo dice y están los números ahí pues puede puede acuérdate 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 o sea que una puede ser que sea una realidad eso que dice jomer el meloso de que hoy hoy en día él tiene el género pero él dice que él tiene el género en mano o sea que él es el artista ahora mismo ha sonado y ese tipo de porque él salga en una colaboración ya porque tiene que ser un tema el solo también cual otro tema de yo me está pegado el solo el solo el solo de la compañía de él solo la compañía que vive en ese mundo puede decir pero lo hay lo que dice vamos a ver lo que dice este hombre yo me gusta que no burlo va tiene tres temas pegados verdad es que eso lo que yo digo espérate cherry ya dobló no se diga que habla y se pega con el mayor que tiene un tema también no sé cómo andar a eso vamos a tener que llamarlo a ellos para que no lo manden que están quedado el mayor nacional claro acuérdate porque pinto dijo que está en los grammy ya que ellos son fanáticos increíbles no vamos a buscarla independientemente de que esté el número uno no hay que reconocer que esa canción se está pegada y llega en un momento en el que ayer escuchando a santiago matía increíblemente el que me conoce sabe increíble que estaba hablando de una cuestión de yo con los representantes esa es la canción yo creo que no va a ser pero no está mal no está mal como pasó yo si sabes que hay muchos ya en esos números fue el oído más que otra cosa porque los números se compran se entienden los números se compran en una realidad ya esos números de que youtube yo tengo de que un millón de ya eso no ya ustedes no le llena los ojos a nadie con eso déjese de eso ya eso es algo que pero con todo esto o sea por una parte o sea si es si son números orgánicos pero que si son orgánicos no está mal un número 10 tú sabes ver martita que se que quieren para acabar el mundo diciendo que están pegados cuando no lo conoce nadie digo porque tienen 200 mil 300 mil vio en youtube eso no no es eso mi hermano ahora hablando retomando lo de yo mel santiago matías dijo ayer que yo me podría tener un problema por perder su marca porque la disquera de él a parecer tiene un problema y entonces se quedaría con esa cuenta y por con la cuenta de instagram yo me lo sé por ahí mismo se quedaría con la marca entonces llamó a los urbanos tanto a yo me como al resto a que vayan a registrarse porque si no las compañías lo tumban y con el contrato del nombre y si tendrían que comenzar de nuevo que eso siempre ha pasado lo que le pasó a que habrá con así como como mandrake a ya tú sabes ahora mismo dando pues en el arte que mandrake no ya tú chavé y llevándoselo llevándoselo quien lo trajo hay en gestor también salió ayer en las redes sociales se hizo viral un supuesto vídeo íntimo de carol y como como en las redes sociales incluso a nuestra página también nos llegó ese vídeo con quién el vídeo supuestamente con su con su es con anuel entiende pero según se ve parte según se ve parte de el hombre parte de abajo es una persona barriguita verdad por lo que muchos dicen que no es anuel vegano es un joven pero caro y que la pesada sí exactamente supuestamente es carol y que sale te lo tiene vídeo me lo mande y sí pero también por el aire eso se ha hecho viral que supuestamente es un vídeo de que hace unos cuantos años hace unos cuantos años si supuestamente supuestamente ya que determinan que el joven que con ella está estando en relación sexuales no es anuel doblea esos vídeos tienen que cuidarse la gente con esos vídeos sí tienen que tener cuidado señores también